¿Qué es el software de Google Shopping? Bueno, nuestra empresa está situada en Austria, es una empresa austriaca en la ciudad de Linz. Estamos, digamos, basados o centrados en automatización de campañas pay-per-click. Llevamos trabajando unos siete años en general con toda la automatización de PPC y dentro de estas divisiones ahora nos hemos centrado sobre todo en Google Shopping. En Google Shopping llevamos dos años. En la región DAG, que es Alemania, Austria y Suiza, somos ahora mismo el top cinco en automatización de Google Shopping. Cualquier empresa grande que busquéis en Austria o en Alemania está ya trabajando con nuestro software. Actualmente tenemos una conversión en Inglaterra de unos dos clientes por semana y nuestro modelo de negocio está basado, sobre todo también aquí en España, a través de test gratuitos. Le damos a los clientes la posibilidad de que testeen, que prueben la herramienta un mes, si el resultado les convence, continúan y si no están amigos, tanto a las agencias como a los retailers. Y es lo que te decía, en Inglaterra estamos teniendo semanalmente unos seis trials. En España andamos un poquito más bajo, andaremos entre uno y dos trials semanales. Y es lo que te digo, al final nuestra opción es muy abierta, es muy transparente. Chequea tu cuenta de AdWords, si ha funcionado o continúas, y si no, nos tomamos una cerveza. En España llevamos unos cuatro meses, es decir, viniendo a España físicamente y ya tenemos alguna agencia, tenemos algún detallista y tenemos un montón de test. Hay un montón de gente que está testando y tengo que decir que la mayor parte de los retailers están satisfechos con el resultado y a la batalla es una cuestión de precio. ¿Encaja en costes o no encaja en costes? Dependiendo de la estrategia de cada empresa. Nuestros retos son, bueno, hemos iniciado también hace unos, también aproximadamente cuatro o cinco meses, estamos entrando en Polonia, Francia, Italia, Estados Unidos, Tokio, Japón, perdón, y República Checa. Entonces nuestro objetivo es, todos los países en donde Google Shopping esté autorizado o tenga licencia porque no está abierto para todos los países, queremos dar la posibilidad a los clientes de testar y esperamos que, igual que ha ocurrido en el mercado inglés y en el mercado americano, que ocurra lo mismo en el resto de mercados. Sí, en España no son datos nuestros, sino datos que están publicados. Durante el primer trimestre de 2016 hubo un 50% de incremento en Shopping. Esto al final es la mecánica de Google. Google aumenta el número de anuncios de forma periódica. Entonces, si hacéis una búsqueda por país, cuando busquéis en España veréis que en la parte superior de la derecha ya aparecen cuatro o cinco imágenes de Google Shopping. En cambio, si entráis en extensión de Reino Unido, está todo el primer cuadrante de arriba. Es decir, esa progresión que ya se ha producido en el resto de Europa se está produciendo en España. Estamos en pleno crecimiento. De momento, los clics son relativamente baratos en comparación con otros canales, pero yo puedo afirmar ahora mismo que de aquí a un mes habrá una parte superior del cuadrante de búsqueda activorrada de anuncios Google Shopping. Para nosotros el mejor marketing es esa entrada gratuita, es la que mejor funciona porque tú le das al cliente la seguridad de, oye, esto está abierto para ti, yo estoy seguro de que mi herramienta es buena y ahora los números van a hablar o no, o no. No tiene por qué funcionar para todos los retailers. Pero el marketing clásico en nuestro caso, como es una parte muy técnica, es un algoritmo muy técnico, no está tanto en el marketing online, sino en el soporte, porque muchos clientes, lógicamente, están haciendo 50.000 cosas en su tienda, desde social media, pasando por AdWords, el estilo puro, orgánica. Entonces, claro, muchas veces tienen las cifras, pero es muy complicado analizar todos los ratios que están apareciendo. Ratios coste-conversión, ratios retorno de la inversión en publicidad. Entonces, ese soporte hay muchos retailers que lo necesitan en un primer momento. Y es lo que a nosotros mejor nos funciona. El cliente que le has ayudado a comprender su tienda y a mejorar cuatro métricas, él ya está contento, aunque luego no usen el software, pero ya está satisfecho con el servicio. Yo creo que en el e-commerce puro, hablo siempre de producto físico, no de servicio, sino de producto físico, y he visto que lo que está pegando muy fuerte son social media, campañas en social media, Google, por supuesto, en todas sus variantes, pero de forma más rentable shopping, porque con menos click hay más conversiones, con lo cual es un click más barato. Y también está funcionando mucho lo que es toda la tecnología, bueno, nosotros estamos usando también tecnología Machine Learning, Big Data, y esa misma tecnología se está aplicando mucho a las páginas de opinión. A los consumidores compran también muy basados en las referencias que hagan otros consumidores. Es esa transparencia que busca Google y que buscan un montón de comparadores y de Marketplace. Mi cámara no es buena porque yo lo diga, sino porque 100 consumidores la han valorado bien. Entonces esa combinación de lo que me cuente mi vecina en Facebook, más su referencia, más que cuando yo esté buscando sea cómodo y lo clique y me parezca rápido, es lo que hace que el e-commerce suba. En mi opinión, o es lo que va a hacer que triunfe a futuros. En mi opinión, o es lo que va a hacer que triunfe a futuros.